Buenas Flippies Vamos a darle de nuevo Al evento Spaceport De Mutant Genetic Gladiator Vamos a A ver que tal se nos da Ya cada video Será más corto porque Cuesta más tickets Hacer Hacer digamos Los ataques Bueno vamos a ver Que tal que hay por aquí Que podamos utilizar Bueno ahora creo que atacando Con el triple ataque Yo creo que Queda casi Listo No porque Porque me han bajado El ataque Vale Entonces bueno No importa No hay problema porque ahora hacemos Una pequeña limpia Dos muertos Mira por donde solo uno Pero bueno ahora si atacamos Nada abajo Sin problema Lo mata Y atacamos ahora A la del medio Y lo dejamos finiquitado Venga Seguimos Ya sabéis Sigo con esta historia Para subir de nivel Los personajes Inferiores Vale Sin problemas Uno muerto Vamos a intentar matar Al marciano Vale Y así ya Lo dejamos también listo Y solo tiene un ataque Que lo solucionamos ahora Con esos tres Sin problema Vamos a ver Que hace la parca Perfecto Muerto He's dying Venga de nuevo Seguimos No sé si seguir Lord Bruce Ya lo ha subido al 30 ¿No? Si venga Vamos a seguir Con esta aventura Bueno pues vamos a encargarnos Primero de A ver A ver que tal Zeus Yo creo que ahora Con el triple ataque El androide Quedará listo No Error No he mirado bien Vale No le No No era débil El ataque No pasa nada Eso me da antes me mola Hombre si prefiero Prefiero tener a Brittany Por supuesto Vale Vale Eh bueno Ahí se lo dejamos Y listo Vale Vamos a intentar Matar a este ya Ahora si lo matamos Sin problemas Bueno vamos a dejar este listo Oh Tío Bueno en cuanto nos ataque morirá Vale Así que Vamos a por el otro Vale Vale si se queda muerto Vale Vale pues Vamos a utilizar Uno más La parca Brittany Y robot Vale Eh Tutti bisqueez Vale Pues para adelante Let's go Vale Hemos hecho el ataque triple Para ver que tal Lleva la cosa Vamos a intentar Dejar listo Al robot Perfecto Vamos a intentar Dejar lista Ahora la parca Creo que si Perfecto Y vamos Por supuesto A dejar lista A Brittany Es decir Casi la tirada Perfecta Bueno Pues nada Hemos terminado Mañana más Y mejor Vale Vamos a seguir subiendo Hasta que lleguemos Al 100 Hasta que lleguemos al 100 Vale Ya tenemos la mitad En 3 días o 2 días casi Es cuestión de ticket Vale No de otra cosa Así que bueno Nada Espero que os esté gustando Que os estéis sirviendo Like Like Ayudar Suscribiros Todo Todo Viva Viva Hierro Primo Bueno Nada Nos vemos Flipis Gracias No de otra cosa No de otra cosa Viva